Bienvenidos y bienvenidas a mi canal en YouTube, Sergio Calle Pérez. Los invito a que se suscriban y que también le den clic a la campanita para que abran sus notificaciones y reciban los videos venideros. También que lo compartan con todos sus contactos. En el día de hoy, martes 28 de abril 2020, nos trae la palabra del Señor, algo magnífico, algo grandioso. Y es a través de cómo la acción del Espíritu Santo permite la fortaleza y a Esteban proclamar con valentía la palabra del Señor y revelar esos grandes misterios. Precisamente Esteban es el protomártir de esos primeros mártires que dieron la vida por Cristo. Y allí se revela nuevamente el ejemplo de Cristo en dos cosas, de que reciba su espíritu, pero que también perdone ese pecado a aquellos que atentaron contra su vida. Y es importante también cómo empieza a reflejarse un personaje, Saúl, en el cual se va viniendo a hablar después en este crecimiento, en esto de la iglesia. Por eso el Salmo 30 empieza a dar esa connotación de cómo es el Señor la roca, el refugio, es el lugar donde uno se pone a salvo, es precisamente roca y fortaleza, es el Señor. Precisamente en Él es donde nosotros debemos encomendar nuestra vida, nuestro espíritu, porque es el único Dios que nos libera, que nos salva. Confiando en el Señor y confiando en su misericordia, va a llenar nuestra alma de gozo y de alegría, va a decir ese Salmo. Por eso es importante que a través de ese Salmo descubramos cómo va iluminando, cómo va haciendo brillar ese rostro sobre cada uno de nosotros, y que la misericordia del Señor nos va salvando. Y es precisamente refugiarse del Señor, acercarse a su presencia, es la que nos permite a nosotros escaparnos de todas las conjunturas humanas. Pero para poderlo realizar necesitamos un acto profundo de fe, y mirar a Jesús no como el signo, sino como la realidad. Y es precisamente ese Jesús que se queda en la Eucaristía, no simplemente como el signo del pan y el símbolo de un pan y un vino, sino su presencia real, y para eso necesitamos la fe. Sin la fe no es posible verlo. Precisamente a aquellos judíos les ocurrió lo mismo. Se interrogaban de que le dieran un signo para ellos ver y creer. No obstante, porque ellos recordaban el evento de cuando Moisés dio el pan o el maná y las codornices para que el pueblo no tuviera hambre. Es precisamente lo que hoy Jesús nos quiere recordar. No fue Moisés. Fue mi Padre Celestial que les dio ese alimento. Así como el Padre Celestial da este nuevo alimento que es Jesucristo, y que se quedó en la Eucaristía. Ya no como simplemente un signo, sino como una realidad. Podemos ver, lógicamente, el misterio de la Eucaristía simplemente como un pan y un vino, porque lo estamos viendo, lo sentimos cuando se parte, lo probamos cuando recibimos el cuerpo y la sangre. Vamos a probar que es un pan, que es un vino. Pero la fe me va a permitir ver que esos elementos de pan y vino fueron transformados, por eso se llama transubstanciación. Es decir, no cambian el aspecto físico, pero sí su esencia. Y ya la esencia de ahí, el pan y vino, es cuerpo y sangre de Cristo. Y ese es el alimento que nos ayuda a fortalecernos. Y es el Espíritu Santo que nos va a iluminar y que nos va a llenar de su presencia para que podamos comprender que ese alimento es quien nos da vida eterna. Que Jesucristo es el que renueva nuestra vida y que no nos deja sentir ni hambre ni sed en el sentido no físico, sino espiritual. Porque a medida que tomamos su cuerpo y su sangre, a medida que oramos, a medida que meditamos su palabra, vamos descubriendo la conexión más profunda en ese encuentro divino, en ese encuentro personal con Dios. Y a medida que crezcamos en eso, a medida que más experimentemos la Eucaristía con fe, más adhesión podemos sentir. Y precisamente es donde nosotros podemos decir, en ti confío, Señor. Y es precisamente lo que se resalta en el Evangelio de San Juan el día de hoy. Es que Jesucristo es ese pan que nosotros creemos. Ojalá entendamos, no como entendieron aquel pueblo que al escuchar esas palabras de Jesús, que Él es el verdadero pan bajado del cielo, ellos pensaron que ya no tenían que trabajar ni comer. Por eso dice, Señor, danos siempre de este pan. No obstante, esas palabras podemos repetirlas hoy para entender que necesitamos de la Eucaristía. Necesitamos de Jesús, Eucaristía. Señor, danos siempre de este pan. Necesitamos a Jesús, el pan de Jesús en nuestros hogares, para transformarlos, para convertirlos en recintos de paz, en rocas sólidas, en lugares de refugio donde precisamente llegan los hijos. Necesitados de amor, de comprensión, para que reciban allí el consuelo y la paz. Danos, Señor, ese pan de cada día porque la sociedad lo necesita. Necesita una renovación total. Necesita un cambio. Que ese pan les dé precisamente la posibilidad de comprender que es necesario llenar nuestros corazones de la presencia de Jesús y no llenar nuestros corazones de odio, de venganza, de rencor, sino que ante todo, ese pan debe de ser el pan que nutre nuestro espíritu. Precisamente la caridad nos ayuda a llevar a eso, en práctica, a Jesús. Jesús no es una teoría. Jesús no se puede quedar simplemente en espectacularidad. No puede ser ni siquiera un motivo de asombro de una composición muy bien hecha de una predicación. Tiene que ser realidad. ¿Cómo compartimos a ese Jesús con los demás? ¿Cómo compartimos la palabra de Dios para que transforme la vida de los demás? ¿Pero cómo llevamos a realidad lo que Jesús hizo también? Mostrando signos verdaderos de que hay que también atender la persona humana. Desde su parte física, desde sus sentimientos, desde sus emociones, desde su parte psicológica, su parte espiritual. Eso es lo que vino a hacer Jesús con nosotros, a sanarnos, a llenarnos desde lo espiritual hasta lo material. Eso es posible. Solamente el que entiende de la Eucaristía comprenda la grandeza de ese Jesús que se hizo para nosotros, igual a nosotros menos en el pecado, y que se queda en la Eucaristía para darnos su cuerpo y su sangre. Yo oro por ustedes, oren por mí. Dios los bendiga y no olviden mantener el sentido común en estos momentos en los cuales todavía permanecemos en este distanciamiento social.